El famoso programa La Voz Kids que empezó el día de ayer superó el rating y así le fue en su estreno. El reality logró la nota más alta del top 10 de lo más visto de los canales nacionales, subiéndole 5 puntos la audiencia a Caracol entre las 8 y 9 de la noche. Y es que la cuarta temporada de La Voz Kids logró 14.11 puntos y acabó con la racha que traía este año el canal de los Santo Domingo en ese horario, que era marcar una cifra de un solo dígito, pues la agencia que finalizó el 22 de febrero tenía en promedio 8 puntos. El primer capítulo del concurso musical La Voz Kids fue repetido a las 11 de la noche. Esa transmisión también se metió en el rating en el noveno puesto con 5.23. Con estas cifras, el reality pasó a sus enfrentados a las 8 de la noche. El reto 4 elementos de RCN obtuvo 5.22 de audiencia, mientras que el programa de las 11 de la noche del canal de Ardila Lule, con el que compitió la repetición de La Voz, ni siquiera apareció en el top. Abajo en la descripción te dejo el link directo donde podrás ver el rating completo de estos canales. Hasta pronto.